La idea de la posición que tenemos nosotros es la misma que tenemos desde hace 30 años, que es que la habitación es un ámbito privado y por ende nosotros tenemos que pagar derechos intelectuales por los lugares comunes o públicos y no, o por la difusión pública, y no por el uso presunto adentro de una habitación que es un ámbito privado. Tenemos cinco entidades a las cuales pagamos derechos intelectuales, pero con la única que hemos llegado a una instancia judicial es con Sadaik, un juicio que ya duró casi 10 años y que terminó dándonos la razón. Sadaik cobra casi el 1000% más de lo que cobra en una legislación comparada con 11 países de Latinoamérica y 3 de Europa, aquí en la Argentina, con émulos o entidades que cobran los mismos derechos que ellos en otros lugares. El Tribunal de Defensa de la Competencia nos dio la razón, los multó con 43 millones de pesos de multa que deben hacer efectiva y pagar, y instó al Ministerio de Cultura y al de Justicia a que intervenga para que legisle y de alguna manera esto quede en una situación normal porque si no realmente está fuera de control como está planteado. Aparece esta propuesta que no es nuestra, es del Secretario de Turismo de la Nación y por ende debería responder él por qué la armó de esta forma y por qué quiso integrar a las cinco entidades en un solo decreto. Desde el punto de vista legislativo nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de pensar y seguiremos adelante con los dos proyectos que tenemos hoy que están en Cámara y tienen Estado parlamentario, uno es del Frente para la Victoria, de la diputada Nayani y otro es de, cambiemos, de la diputada Rodríguez Machado. Son los que establecen a la habitación como un ámbito privado. Bueno, efectivamente, que no es un capricho nuestro ni es una novedad porque usted cruce el charco a Uruguay y es ámbito privado. Que no se cobran por la estructura de cada establecimiento hotelero, esté lleno o vacío, esté abierto o cerrado, sea verano o invierno, realmente es pernicioso de la forma en que está planteado. Y ahora se viene una polémica con los intérpretes, digamos, sobre todo aquí en Córdoba que se están manifestando en contra de este decreto. Bueno, pero ese es un tema que tendrá que responder quien ha hecho la propuesta del decreto, no es un invento nuestro ese decreto. Nosotros, repito, el pleito que tenemos hoy lo tenemos con Sadaik.